Soy el que te entrega algo rico y nutritivo para comer. Yo soy Aluzma, el dueño de Aluzma Platanchip. Sí, Aluzma Platanchip. En esta Semana de la PyME, prefiérenos. Porque somos el motor que mueve Chile. Más información en semanadelapyme.cl Chile lo movemos todos. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile.